de la nueva primera ministra británica, Liz Truss, con el ahora rey Carlos III. Los dos son nuevos en el cargo. Liz Truss apenas llegó a esta posición de primera ministra esta misma semana, el martes. Carlos III es rey después del fallecimiento de Isabel II. Y estas imágenes son de minutos antes de que el rey Carlos III diera su discurso esta tarde, como se lo mostramos al inicio de esta transmisión, en el salón azul del palacio de Buckingham. Y son las dos ramas del gobierno británico representadas ahí. Por un lado, el lado administrativo, el lado de gobierno, de la administración pública, de las cuestiones locales, y por el otro, el lado de la diplomacia y de la realeza británica. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.